Ya, en la Academia yo soy filósofo, especialmente en México, en la Facultad de Filosofía, no he hablado de este tema, me, como voy de mandato, acepto como un testigo de un proceso que he estado actor, me he pliutosto en el comienzo, en el fin del 60, el 70, retornando de Europa. Yo le voleva impostar el tema en un contexto filosófico, due autores. Uno, hoy mucho en moda, ¿se dice moda? Sí. Fashion, Walter Benjamin, mucha gente habla en Germania, en Francia, en Italia, acá han venido mucha gente, en Francia, en la Escuela de Frankfurt en Germania, en España hay especialistas, y tú y yo también, también es, también en América Latina. Yo he donado dos semestres para estudiar a Walter Benjamin, que con Levinas es inmediatamente comprensible por una persona que conoce la tradición semita, porque en la Escuela de Frankfurt, Benjamin, no han estado compreso, Adorno, Orheimer, Esteso Marcuse, Habermas, no han capito de cuá hablaba Benjamin, porque el gran amigo de Benjamin, Benjamin, Sholem, estaba su amigo, Eli, hablaba del mesianismo en el pensiero hebraico, Eli, el amigo de Benjamin, ha partido a Israel y ha restato toda la vida como profesora Jerusalén, el especialista en la cabala, pero Benjamin nunca estaba en Israel, ¿por qué no ha estado en Israel? Hay muchas causas, pero el hecho de que no ha estado. Y después que él conoceba algo de hebraico, más que esto, él ha recibido una beca, una borsa, porque estudiaba bien el hebraico, ha estudiado, pero no mucho. Entonces, él tenía una conocimiento de la tradición semita, pero no completa como su amigo. Pero realmente en la obra de Benjamin hay una interpretación de la historia compleja, porque él ha estado un especialista en el romanticismo. El romanticismo, en ese tiempo, él ha comenzado a estudiar Marx. Entonces, él era un romanticismo marxista, en apariencia contradictorio, él ha hablado de un mesianismo materialista. Y ahora el marxista diceba qué significa esto de mesianismo, y la gente que conoceba el mesianismo de mesianismo. Y ahora esté incomprensible por las dos tradiciones. Benjamin. Y de otra parte, Marx, porque Marx, joven, él ha dicho, él ha dicho muy claro en la juventud, la crítica de la teología y la crítica de la política. ¿Qué significa esto? ¿Por qué debe criticar la teología? Para criticar la teología? Questa es una corriente. L'altra es Carl Schmitt, que en 1922, primero el nazismo, este especialista en el derecho constitucional y un filosofo del derecho como Carl Schmitt, ha escrito una obra que se llama la teología política. Y debo dir que Joan Baptista Metz, un teólogo católico de Münster, ha preso con esta idea de Carl Schmitt en el contexto de la escuela de Frankfurt y ha propuesto una teología política católica. Ha estado profesor en Münster, donde Ratzinger, que ha devenido papá, ha estado profesor con él. Y, casualidad, en el 62, yo he estado en teología, he tenido, he tenido, he tenido y yo he tenido profesor Ratzinger en un curso, en el de la teología política, en el mundo de la creación, en el mundo de la creación, en el mundo de la creación. La doctrina de la creación. Justamente el problema que he mostrado esta mañana, que Marx habla de la creación, y esto yo he tenido, todo el semestre, he tenido un curso de Ratzinger sobre este tema en el mundo de la creación. Pero lo más interesante es Joan Baptista Metz, que tenía una teología política en la línea de Carl Schmitt y la escuela de Frankfurt. Esto es Europa. Pero no tenemos en América Latina toda nuestra experiencia y, sobre todo, otra experiencia política. En el 59 fue la Revolución Cubana. Justamente estos años yo he llegado a Europa, en el 59, en España. Y comenzaba en América Latina una etapa casi revolucionaria y muchos jóvenes cristianos se han engañado, se han entrado en la lucha política y muchos de estos jóvenes han devenido guerrilleros y han donado la vida. que los compañeros de Fidel Caso se han comprometido, comprometidos, comprometidos con la Revolución como cristianos. Entonces, el problema por los movimientos cristianos es muy similar a la Italia. Gramsci habla, por ejemplo, sobre una cuestión que es incomprensible en Alemania o en Estados Unidos, la acción católica. Y de la acción católica viene la democracia cristiana, la democracia cristiana, el Eunaudi y todo el mundo. Esta acción católica existía en América Latina en el modo italiano. Allora, no podemos comprender que los franceses, los tedescos o los españoles, porque tenemos una experiencia muy similar a la experiencia italiana. Entonces, la juventud universitaria y operaria católica latinoamericana, muchos de los jóvenes han entrado en la guerrilla y han muerto en la guerrilla y perdieron la fe. Porque entraba en un mundo de sinistra, marxista, asteista, y entonces la teología que él había no funcionaba con este tipo de nueva inspiración. Es por eso que algunos capelanos de los estudiantes universitarios y de los movimientos operarios que había estudiado teología en Europa, Francia primero y después Germania, llegando a América Latina que tenía un gran movimiento popular y después contra la dictadura, han debido comenzar una nueva formulación del cristianismo porque la tradicional no era suficiente y la juventud no había ninguna motivación en este cristianismo tradicional. Gustavo Gutiérrez, que es uno de los fundadores, ha estudiado en Francia, en Lyon. Yo recuerdo en 1961 una reunión a París con 20 estudiantes y Gustavo estaba en esta reunión, estaba un giovane prete que hace un estudiante de estudios de fenomenología y psicoanálisis, no en teología, en Lyon. Gustavo se ha formado en Europa y después ha tomado, ha andado a Lima y en Lima era el Capelani, el asesor del movimiento universitario. En Lyon ha comenzado a comenzar a dar un diálogo en la Universidad Católica de Lima. Gustavo ha comenzado a enseñar marxismo en 1964. Y ha estado interesante, porque yo he hecho un artículo, un marxismo muy gramciano, no marxista. El capital no ha estado citado en ninguno de los teólogos católicos de la liberación. Pero Gramsci sí ha estado mucho citado. Significa que ha no preso la parte política del marxismo, porque la revolución estaba marxista. Y ahora ha comenzado una relectura bíblica a partir de un proceso revolucionario latinoamericano. Este es el contexto. Si es justamente 68, no solo católicos, sino protestantes. La primera disertación universitaria sobre la teología de la liberación es de un brasiliano, Rubén Alves, presbiteriano, muy conocido después en América Latina. Yo he estado en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y he demandado el original de la tesis de Rubén Alves en 1968. El título de esta disertación diceva «To where a theology of liberation», verso una teología de la liberación. Pero como la palabra teología de la liberación no se conoceva y estaba incomprensible, cuando ha sido traducido al español y publicado dos años después, le han puesto «Teología de la esperanza», que el libro de Moldemann, que es stato profesor en Tübingen, que no tiene nada que hacer con la teología de la liberación. Alora Rubén Alves no pasa como fundador de la teología de la liberación, me es el primo que ha escrito un libro sobre la teología de la liberación. Ese es muy interesante en el 68, como lo vi, que es que él fa. Fa un diálogo entre el humanismo mesiánico y un mesianismo humanista. Y alora el plan, él toma Marcuse y el pensiero marxista de la escuela de Frankfurt y muestra la similitud con el cristianismo. Él toma el cristianismo y fa la inversa con la escuela de Frankfurt. Un mesianismo humanista, se le cristianismo. Un mesianismo humanista a la inversa, se le marxismo. El padre del mesianismo en el 68 no estaba católico, sino protestante. Richard Sol, que estaba un misionario presbiteriano, ancora como Rubén Alves en Chile, ha escrito el primer artículo sobre la teología de la liberación, que estaba contra la teología de la revolución. Porque la revolución en África contra la ocupación francesa, por ejemplo, era la irrupción revolucionaria y se fue terminó. Pero la liberación era un proceso mucho más largo que la revolución. Entonces, ha nacido en África una teología de la revolución, pero los latinoamericanos protestantes y católicos han dicho que la teología de la liberación no es la teología de la revolución, sino que es una cosa más profunda. Y a partir de esta intuición ha comenzado una completa relectura de la tradición cristiana. Yo había conciencia, como historiador, que era un retorno al século primero, século primero. No era soltanto quel periodo, sino que la idea era muy clara que el cristianismo había sido invertido. Yo recuerdo una conversación en París con Luis II. Luis II fue el primer teólogo latinoamericano. En 1961, ha escrito un libro sociológico-teológico. Alhora utilizaba la sociología para hacer la teología. Esto es una novelidad en la época. O sea, la situación de la pieza en el río de la Plata, en el fiume La Plata, Montevideo, Buenos Aires. Estaba una interpretación. Y, alhora, un hablaba, y yo hablaba con Luis, y dice, en la cristiandad no hay misión. Significa, la cristiandad es una sociedad cristiana. Y si tú eres cristiano, no hay misión. Porque tú eres cristiano. ¿Y qué es que es la cristianidad? Alhora, Juan Luis II, un jesuita de Montevideo, primo que Gustavo Gutiérrez, primo que todo el mundo, en los sesenta comenzato, no en los setenta, y yo ahora recuerdo que diceva la cristiandad de Kierkegaard. A Lord Kierkegaard ha criticado Hegel. ¿Cuándo? 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 La lección en Berlino de la filosofía de la revelación, que sea la revelación en la dirección Levinas, en la teología, es muy importante. Schelling ha donado un semestre, una lectura, una forlessum, y había más de 500 estudiantes. En el aula de Schelling estaba Engels, estaba Bakurin, estaba Savigny, estaba Feuerbach, y no estaba Marx, Marx estaba en Berlino. Alhora yo digo, Marx ha estado bebendo una cerveza, una birra, y no le han dado a la clase de Schelling. Ma utiliza la terminología de Schelling. Y Kierkegaard ha escoltado Schelling. Ellos han estado en Dinamarca, en Copenhague, en un congreso de filosofía. Ellos han publicado tres volúmenes sobre el hegelianismo en Dinamarca, en Copenhague. Y ahora, toda la filosofía del imperio Dinamarca, que estaba en todo el Báltico, Groenlandia, Islandia, Suecia, Noruega, era parte del imperio Dinamarquesa, era hegeliano. Y Kierkegaard ha escoltado a Schelling y ha comenzado la crítica en Dinamarca contra Hegel. No solamente contra Hegel, filosófico, teológico. Y ha hecho la crítica al bescobo luterano. Y la crítica ha dicho que ser cristiano es muy difícil. En verdad, el cristianismo es devenu la cristianidad. La cristianidad. Y la cristianidad no es el cristianismo. El cristianismo es una inversión del cristianismo. ¿Por qué? Porque Constantino, no solo Constantino, sino Avanti, es una longa historia, ha preso el cristianismo. Primero, le ha donado la libertad. Va dopo con Teodosio. Ha devenu la religión del imperio. Allora, el imperio es el Estado, el fundamento del imperio, el cristianismo. El cristianismo es el Grund, el fundamento del imperio. Y por eso que Marx ha dicho, toda la crítica comienza como crítica a la religión. De Hegel, no en general. No ha hablado contra toda la religión. Ha hablado contra la religión de Hegel. Todo el marxismo ha no compreso la cuestión. Todo el cristiano ha no compreso qué es que dice Marx, non plus. Es necesario criticar el fundamento para poder criticar al Estado. Es necesario una crítica teológica para hacer una crítica política. La crítica política es la crítica del Estado. El Estado es fundado en una inversión del cristianismo. Porque el cristianismo messianico es una tautología. Dir el cristianismo messianico es una tautología. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa cristianismo? Viene de Cristos. ¿Y qué significa Cristos? El Mesías. En hebreo. Cristos es el Mesías. Los cristianos son los messianicos. Allora, los cristianos no son los cristianos. Los cristianos, en el nombre de los cristianos, son los messianicos. Entonces, si yo digo que un cristianismo messianico es autológico, es la misma cosa dos veces. Pero este mesianismo, que ha estado crítico del imperio y ha andado al circo porque ha destruido todos los romanos, y ha estado contra el imperio y ha estado en favor de los pobres, ahora es el fundamento del imperio. Y ahora, aquí yo solo, en la gran basilica de Constantinopla, que es romana, tiene el Cristo resucitado, pero en forma de cruce, con los ojos abiertos. La mano en la cruce, pero no hay sangre. Entonces, un Cristo feliz, no crucificado. Es el Cristo que comienza a fundar la dominación. Es el inversión de Cristo. Es un Cristo que ahora dice, «Voy seré uccisi en mi nombre». Y esto fue el imperio bizantino. Prima inversión. Esto es Kierkegaard, que fue la crítica de la cristianidad hegeliana en nombre de un cristianismo difícil. Entonces, Kierkegaard dice, «Es difícil ser cristiano. Este es miembro de la cristiandad. Esto es fácil, pero no es cristiano». Y Juan Luis II le había clarificado. Lo que ha hecho, lo que ha hecho en América Latina, fue la cristianidad, el sacro imperio romano. Ah, sacro. Pero es lo sacro del imperio romano y cristiano, ahora no es sacro pagano. Prima inversión. Bueno, he escrito un artículo dos años hace en Concilio, traducido en seis lenguas, me he oído y digo, en 1492 se hace una segunda inversión del cristianismo. El cristianismo latino, que estaba sitiado por el imperio otomano, ahora, en la apertura del Atlántico, deviene el centro, que es la colonia. Entonces, es un cristianismo metropolitano, con colonia. Y entonces, no solamente el cristianismo, el fundamento de un imperio, uno entre otros, porque había el imperio chineso, el mogol, el otomano, el romano, el cristiano, ahora se diventa el centro de la historia mundial, cristiano. Entonces, es una segunda. Y estos son los conquistadores en América Latina. Arriba Hernán Cortés, con una croce y una espada. Se acunda con lo peyore, es que ha fundado una cristiandad colonial. Yo he hecho la historia de la chiesa en América Latina. He estado 20 años presidente de una commissione nazionale. Noi habíamos publicado 10 volumen de 700 páginas sobre la historia de la chiesa en América Latina. Pero es la historia de la cristianidad en América Latina. El protestante y la sinistra se encuentran muy bien en simpatía con esta historia, porque es una historia de la iglesia crítica. Porque yo digo, en nombre de Cristo, en nombre de Cristo, que son crucificados los indianos. Es muy interesante. Un indiano en Chile que ha hecho una pintura. Una pintura? Un cuadro. Un cuadro. Y entonces, ha hecho una croce. Pero el crucificado estaba un indio. Y el soldado estaba español. Entonces, el missionario le ha dicho al indio que esto es un error. El crucificado es Jesús, no un indio. El soldado no es un español, es un romano. Pero, el indio, el indio, el indio, el evangelio. Y diceva, vos dijiste, que Jesús, es un inocente. Nosotros somos. Y vos dijiste, que el soldado le ha crucificado, los españoles. Entonces, los indianos han hecho una interpretación cristiana contra la cristiandad. Han invertido la inversión. Es interesante. En Marx, en el artículo de la censura, 1842, el kaiser tedesco critica, fa criticar a Marx y la expulsa de Alemania. porque ha tocado, criticado, al Estado cristiano. Y Marx escribe, Estado cristiano, ¿de dónde voy a ver que ha expresado este concepto? Lissete, San Agustino, en la patria de la chiesa. Escribe Marx. Los marxistas más han leído a Marx. y dime, ¿de dónde voy a ver este preso la idea de que puede existir un Estado cristiano? Marx estaba exactamente en la tradición. La iglesia estaba en la heresía, porque estaba en la cristianidad y no en el cristianismo. Allora, Marx significaba la generación de Kierkegaard, Marx, Engels, Bakunin, toda esta gente ha capito y Feuerbach ha escrito un libro L'Essencia del Cristianismo, perfectamente ortodoxa. Y Proudhon que ha escrito un libro La filosofía de la misión. La gente habla del libro pero no lo lee, porque en la introducción Proudhon dice después de haber reflexionado sobre el misterio de revoluciones sociales en la historia yo he arribado a la conclusión que Dio es la condición de esta revolución. ¿En qué sentido? Si niente en el mundo es divino porque Dio es el creador es la teización del cosmos. No hay un Dio Dio es otro que el mundo. Si el mundo no afirma Dio y Dio es otro todas las instituciones sociales no son divinas. Entonces no podemos cambiar las instituciones porque Dio es cualquier cosa de alto de las instituciones. Si Dio consagra la institución sacro, imperio, romano, yo no puedo cambiar la institución porque es divina. La teísmo, condición de posibilidad del cambio histórico, revolución, cuesta el mesianismo, el cambio histórico. El cambio histórico supone que el Dio no es una instancia histórica es una trascendentalidad. A Laura Proudhon ortodoxo, Marx, ortodoxo. ¿Qué son heterodoxos? La cristiandad. Y esto estaba el Vaticano, la Iglesia. Esto estaba en la heterodoxia de la institución. entonces, las cosas estaban invertidas. No es así claro en el 68 o 70. En esta época no estaba tan clara la cuestión. Ahora es más clara. Pero los teólogos de la liberación han hecho immediatamente la teología a partir del povero. En 1969 Gustavo Gutiérrez escribe verso una teología de la liberación y comienza a hablar primeramente de la povertad no del pobre. yo había hecho la experiencia en Nazaret con Gutiérrez en 1959 61 Diez años avanti yo había descubierto en Nazaret con Gutiérrez un teólogo francese operario en Israel que el mensaje de Jesús estaba una novedad para el pobre. Esta estaba mi convicción. Allora, cuando ha comenzado el movimiento de la teología de la liberación 69 y 70 yo he capido inmediatamente de qué se trataba de qué tema planteaba. Todo el continente americano estaba en la povertad y un compromiso un engajamiento un estero en favor del pobre era la intención de este proceso guerrillero en esta época revolucionario de un Fidel Castro me pas soltanto de Paolo Freire la pedagogía de la liberación de Marcuse la dialectica de la liberación de Falsbord en Colombia la sociología de la liberación y ahora la teología ha podido un instrumento epistémico para comenzar a repensar la teología. El primer tema la ha donato la teoría de la dependencia 1968 yo recuerdo que estaba en Buenos Aires en una reunión con sociología había un sociólogo de la Universidad O'Gonell un prete un sociólogo que ha parlado de la teoría de la dependencia que significaba el modo como Legoloni transfería valores al centro y hoy faceva una ética ontológica a partir de Heidegger y en este momento yo he leído Levinas y ahora he comenzado a ver a ver que al delá de la totalidad vigente ha estado el otro y el sociólogo dice la teoría de la dependencia muestra como los países ricos más desarrollados prenden riqueza valores de los más pobres entonces hay una estructura de dominación mundial y los teólogos de la liberación han dicho dominación pecado pero no es un pecado individual que yo en relación al otro es un pecado estructural mundial donde la gente no tiene conciencia pero es un pecado este fue el primer tema un pecado estructural estaba el capitalismo con la colonia y la extracción de la riqueza de la colonia era una estructura de dominación es la prima volta en la historia de la teología que esta dominación estructural económica era considerada por la teología pecado comprende entonces de pronto comienza a haber otra hermenéutica de la realidad la sociología y la economía me sirven para hacer la teología mai había fatto eso en Europa mai y y en Cuernavaca hay una comunidad de mona aquí el biscopo de Cuernavaca Mondeñor Mendes Mendes Arceo un amigo ha permiso a la mona aquí mona aquí mona aquí mona aquí de Cuernavaca porque había problema llamar un psicoanalista y ahora un gran psicoanalista un bravo psicoanalista ha psicoanalizado a la comunidad de mona aquí entonces el psicoanalista ha entrado en una comunidad de gente célibre que había de problema el biscopo ha donado la permisión un gran obispo ha estado un gran historiador de la chiesa membro del concilio dopo ha estado nominado por la gente el biscovo rosso porque ha estado amigo de Fidel Castro y ha estado con en Chile con el partido socialista y estaba un biscovo aperto a la sinistra y ahora esta teología ha podido tomar instrumentos no solo la teología la filosofía aristotélico tomista tradicional pero ahora la economía la sociología el psicoanalisis la ciencia esta es una revolución epistemológica que ha hecho la teología de la liberación pero la necesidad de explicar la realidad entonces el pecado ha preso una forma realista y el joven ha comenzado a comprender su fe de otra manera porque ahora eso el cristianismo no es un ortodoxo que le impideva un presencia política sino en contrario le ayudaba a hacer una presencia y ahora ha comenzado una presencia masiva de cristianes más que de cristianes de pretes entonces el primer martes prete ha estado Eugenio Nieto en Recife en Brasil que ha estado ha estado ucciso por la militare dictadura en Brasil y entonces ser prete de la teología de liberación ha devenido por la dictadura gente peligrosa el cristianismo de la época pero no de un crimen común de un crimen político contra el emperador político Jesús ha muerto con una linea que dice rey de judaicos no profeta no prete rey politica la ha estado la accusación contra el fundador y nosotros prendemos la croce y dice el cristianismo momento es periculosa la croce sea la silla eléctrica del imperio romano ha estado fusilado exactamente en lo vaina yo le demandato a Levinas que significa la exposición como exponer un concepto de eso yo expongo un tema para él no Levinas me ha dicho la exposición significa como prender mi 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 veste e metter mi pecho petto petto en la exposición un grupo de soldados y fusilados pelotones pelotones de esecución levinas me levinas y y esta es la situación del fundador del cristianismo no lo habíamos espiritualizado no lo habíamos distrotto ahora ahora comprende yo he hablado a 500 negros a 500 negros en Panamá en una parrocchia San Miguelito que la chiesa era un tetto 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 de palme yo he hablado aquí y había 500 negros no un blanco de la historia de la chiesa y todos escutaban me porque porque uno hablaba esta parrocchia es San Miguelito cuando los americanos han ocupado Panamá han puesto bomba en esta parrocchia estaba la más consciente de Panamá han destruido la ocupación militar de Panamá y los americanos yo digo ah en la parrocchia donde yo he hablado la teología de la liberación ha retornado al origen del cristianismo y por esto que realmente ha capito muchas cosas que había estado olvidada y después y después de este carisma esta manera de ver y bien ha comenzado a esplopar toda la parte de la teología la teología fundamental la cristología la trinidad la la chiesa la la concepción de la chiesa de poveri la iglesia debe ser una iglesia de poveri y la experiencia de todo esto han estado miles y miles de comunidades de base la comunidades de base era un grupo de 20 30 personas en los cartieros de todas las cidades de América Latina especialmente Brasil donde la gente con la Biblia en la mano pensaba en la situación del cartier ocupado por los militares allora no era posible la libertad política porque los militares uccisero todo el mundo que se mueveva me como era una entidad religiosa le permiteva allora yo he compreso el cristianismo primitivo el cristianismo primitivo dove ha fatto la grande reunión en un cementerio la catecumbe porque porque es un lugar que los soldados romanos no han dado porque total son los muertos y de qué hablaba hablaba del 666 hablaba de la bestia bestia entonces si había un soldado esta gente habla del zoológico el apocalipsis habla per simboli porque una lingua persecuta políticamente y debe ocultar el consentido la bestia no era un animal zoológico era el imperio romano me no le decía el imperio sino la bestia y tú comprendeba el apocalipsis el apocalipsis es una teología política cifrada y entonces Míguez Bonino que estaba un teólogo de la liberación metodista dice diceva la la comunité de base estaba un loco un espacio per essere popolo porque non aveva otra posibilità sino la represione entonces la chiesa ha servito a un popolo para tomar concienza de sí mismo ha estado una etapa fantástica la iglesia latinoamericana la meglio de tutte le cinque siglos nosotros tenemos en América Latina muchos he datos que while lingen ex román mucho más que en el persadco del Teoc país cuántos milones les évistas romános en la época religiosas 25 mil millones mas único en México hay menos 4 más cuántos el Imperio Romano. En la parroquia del Salvador de Rutilio Grande, que ha estado un alumno mío, han estado uccisi 260 catequísticas para las militares. Casi todos los mártires del Imperio Romano con Dioclesiano en una parroquia del Salvador. El Monseñor Romero ha andado a Aguilar en la parroquia de Rutilio Grande y sobre el cadáver de Lui ha hecho una celebración y ha andado a la plaza de la parroquia y los militares no les les daban avanzar con la bayoneta. Y Lui ha enfrentado las bayonetas y ha continuado la procesión y los soldados han salido y él ha hecho la procesión en la parroquia y después ha condenado los militares y los militares han uchizo en el momento de les cerrar la mesa. El cuerpo de Monseñor Romero ha estado el pane del sacrificio como Bartolomé de las Casas. A lo hora yo he escrito un artículo en Concilium y yo recontaba hoy que estando en Genebra, en el Concilio Ecumenico de la Chiesa, en una reunión de teólogos, aquel que uno me ha nombrado dice ah Dussel e Yves Congar que ha estado el piú grande teólogos francés del Consiglio y del seculo XX, que estaba muy anciano y andaba en una carretina. Cuando he escuchado mi nombre, ha mirado y me ha dicho, vos siete Dussel? Sí, profesor, vuestro artículo sobre Romero, muy bueno, muy bueno. Por mí ha estado el doctor Honoris Causa porque es el único artículo que yo podría presentar en el giudicio final porque yo he capido que el cuerpo de Monseñor Romero, que le ha dicho a los militares, finite cuesta represión con el pueblo, ha estado la causa que ha estado el cuerpo del sacrificio. En qué momento, en el momento de la celebración litúrgica, en su cuerpo ha estado el cuerpo del sacrificio. Allora, la relación entre el epane de Bartolomé de las Casas, que per marx es la objetivación de la vida del operación litúrgica, la objetivación de la vida del operario en el Monseñor Romero, que per marx es un militares, que per marx es una cosa única porque es la historia de el profeta o el mesías que confronta a las soldati armati perle americani y el pentágono e educati en la school of America de Panamá, porque le americani son los que han fatto tutta la dictatura en América Latina, no credete que se no son los latinoamericanos. Ellos le han donado más de 30.000 becas, bolsas, a los militares latinoamericanos en la escuela de las Américas en Panamá y en West Point. Somoza, un gran dictador, ha estudiado en West Point. Allora, los americanos son la causa de esta horrible persecución que ha sofrido la América Latina de 1964 hasta el 84. Yo tengo tres volumen de un libro que se llama de Medellín a Puebla, estos 20 años y hace una descripción de qué es que se ha pasado en esta gloriosa etapa de la chiesa, porque había miliardos de martires, pero al mismo tiempo conciencia de qué es que significa ser cristiano, pero a partir de la origen. Allora, el texto más importante que no habíamos leto en esta época era el texto mosaico. Los judaicos estaban schiados en Egipto y se han liberado de Egipto hacia la tierra promesa. Este texto estaba en todas las comunidades. Y no se han liberado de la parábola que es un midrash del bon samaritano. El fundatore del cristianismo no ha estado una persona folclórica, que era muy inteligente, me construía aquel que era una narración analogica. El fundador del cristianismo estaba un teólogo, Jesús, pero con una metodología semita. Allora él se construía una construcción narrativa de doctrina. Allora puede ser que la más fuerte sea el midrash del samaritano. Allora una vez la comunidad en San Salvador, ancora, ha letto el texto y ha comenzado el comentario. Viene uno por el camino, le han preso los ladrones y le han letado fuera. Ah, le han letado fuera. Es una parábola, es un midrash. Viene por la totalidad y ha estado letado fuera, al delá de la totalidad. Y ahora después ha venido, yo, yo, yo demandó siempre, ¿qué ha estado este que ha venido el primer? La gente no presta mucha atención. Si recuerda quién es el primer? ¿Cómo? El prete. El prete. Allora, este Jesús. Estaba anticlericale. Y ha comenzado por la critica de la religión. Si, solo esto que ha hecho lo que ha hecho el fundador del cristianismo, si ha criticado la religión del templo, no ha hecho otra cosa toda la vida. Marx tenía razón. Primo un prete. El critico, un prete. Jesús, prete. Estaba así ocupado en la cuestión del templo que no ha visto al otro. El otro, el otro de Levinas. No lo ha visto. Estaba un pobre tirado. Luego viene el segundo. ¿Quién? Un levita. Un levita. ¿Quién son los levitas en el pueblo de Israel? La aristocracia. Las levitas son los que han ayudado Moisés contra Aarón y han ucciso todos los idolátricos en el desierto. Son la ciencia de Israel. Jesús le pasa. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Es una crítica total al establishment. Y no lo ve. Y después, el tercero, es un enemigo de Israel. Entonces, yo le digo a la gente, después viene un comunista. ¿Por qué? Un samaritano. Cuando Jesús estaba en el templo y fue indignado y fue indignado, después, fue indignado y ucciso, los prete y el sanedrín han dicho que este es un samaritano. Significa que este es un enemigo de Israel. A Jesús. Entonces, el tercero, es un enemigo de Israel. Pasó aquí. Me cuesta. Me cuesta. A tiempo. Fa. El volto a volto. Y ayuda al otro. Levinas. El enemigo de Israel. Jesús. Es un crítico. Es que es interesante. Vos veis que es una cosa fantástica. Si el cristianismo retrouvara su espíritu, había la posibilidad de hacer cualquier cosa. Allora, esto es la comunidad y dice, bueno, eso, comenzamos a pensar, ¿qué significa pues la comunidad? Allora, él le dice, nosotros tenemos necesidad de andar por el camino, pero si no andamos solos y vienen de ladrones y no, no lletáforos. ¿Qué es que él va a hacer? Que es necesario. Andar en comunidad por el camino. No como el pobre. Allora, conclusión. Nosotros, nos debemos andar en la comunidad. No como el pobre que está todo solo y está lletado fuera. Cosí, nos no podremos hacer lletado fuera. Debemos construir la comunidad. Primero, primero. Me dopo. ¿Quién le prete? Y eso no le prete. ¿Quién le levita? Son le rici. Y ahora él comienza a detectar en la realidad actual, la interpretación de la la relectura del texto. Y la conclusión es, no debemos andar siempre en comunidad. Es un nuevo midrash. El exceso pueblo que ha hecho con el fundador del cristianismo, el midrash del samaritano, ha hecho con el derecho de refar el midrash hoy y cambiar el senso, porque es el exceso pueblo de Dios. Entonces, es fantástico la capacidad del pueblo de capir el texto y de refar, no soltanto estudiar, refar el texto. No habíamos muchas publicaciones sobre este tipo de hermenéutica en situación concreta. Y ahora el pueblo comienza a ver una reflexión teológica. Y ahora, Rigoberta Menchú, que estaba una indiana chiché maya, en el libro que se llama Yo me llamo Rigoberta Menchú, y así me ha comenzado la consciencia, en el capítulo 26, exactamente toma el texto de Mosé del éxodo de Egipto, San Sabere, San Sabere, que estaba un texto de la teología de la liberación, pero que la cultura popular en Guatemala había incorporado. Y ahora hace una interpretación de las escuelas en Egipto, de la lucha contra el faraón. ¿Quién es el faraón? La dictadura militar. ¿Y quién es el que luta contra el pueblo? Los militares guatemaltecos. ¿Y quién son los escuelas? No, sí, nosotros. Ellos tienen una percepción clarísima de la aplicación del texto. Allora diventa el pueblo, el teólogo, inventa la teología. No es una teología universitaria. Ha estado todavía. Piuttosto ha sido una teología popular, que el pueblo ha construido. Era un movimiento histórico. Era un movimiento histórico peligroso para la riqueza constituida romana. Y ahora, en el 72, Bayo, que estaba un cardenal en la congregación de Béscopo, que ha estado de chato, fuera del Brasileg, porque estaba el representante del Papa en Brasil. El pueblo ha exigido que el representante del Papa fuera fuera del Brasil. El Bayo, el sortito del Brasil, y ha estado el presidente de la congregación de Béspo, y ha comenzado a nombrar a Brasile de Béspo Conservativo, contra la teología de la liberación. Y ahora la Iglesia ha comenzado a sofrir una represión interna, nunca vista en la historia de la América Latina. El 72. Y toda la teología de la liberación, que estaba la teología de la Comisión de Béscopos de la América Latina, del Salam, en los institutos de la Iglesia, y en el Instituto de la Iglesia, y en el Instituto de la Iglesia, el Roma Vaticano ha estado el responsable de una reforma anti-teología de la liberación. Han voluto condenar la teología, y Ratzinger ha estado una de ellas, pobre, pobre Ratzinger. El minister ha estado mi profesor, y era un teólogo progresista del Congreso, del Consiglio, pero no aceptaba la sombra, la sombra de Mets, que era más importante que Ratzinger. Ratzinger, un académico, fue andado a Tübingen, en Alemania. Se ha tomado con Hans Kühn y Moltmann, de grandes teólogos, y había la ombra de grandes teólogos. Allora Ratzinger andaba a la destra, y ha andado a Billsburg. En Billsburg, todo era un estado conservativo. Allora ha restado contento en Billsburg, fino a estar llamado por Joan Pablo II en la Inquisición romana. Él ha voluto condenar la teología de la liberación, pero no ha podido, porque es totalmente ortodoxa. Ha voluto, pero no ha podido. Y Gustavo Gutiérrez, que pasa por los fundadores, no ha estado condenado. Boff ha sofrido, pero Boff ha estado reducido al estado laical, a los sateles franciscanos, pero no. Él ha continuado a trabajar con los franciscanos, ha continuado la teología, es un personaje en Brasil hoy. Y en la red del celular siempre aparece Leonardo Boff, es presente. Allora Roma no ha podido condenar a un teólogo, porque si le condena, le hace propaganda. Allora se ha finito la condena romana. Y por eso que de pronto aparece un papa que viene del sur, Bergoglio. Bergoglio es un jesuita. Es un jesuita de Buenos Aires. Y en el 79, cuando no habíamos hecho en el colegio de los jesuitas de Buenos Aires la primera reunión, congreso, de la filosofía de la liberación, Bergoglio estaba en el colegio. Yo no sé si estaba presente en el congreso o no. Me ha dormido en el colegio. El colegio significa, él ha conocido la filosofía y la teología de la liberación desde el origen. Y por eso que ha una posición completamente distinta al pobre Ratzinger que era un gran profesor, pero un pésimo pastora. No sabía lo que significa hablar con la gente pobre. Pero Bergoglio, sí, él andaba en Buenos Aires en el metro y en el camión y en el bus con la gente. Y por eso que ha una relación con el pueblo natural y por eso que no quiere dormir en el Vaticano. Esto es un signo, muy fuerte, porque el Vaticano es un lugar peligroso para la fe de cristiana. Y él conoce esto y le dice. Y ahora nombra un obispo, un cardenal, y le sale como el australiano, un pederasto. Terrible. Y corrupta, esta burocracia. Pero él no. Y ahora es una esperanza porque viene del sur con otra experiencia. Yo podría hablar mucho, pero yo finiré aquí. Sí, hay una biografía enorme porque la teología de la liberación ha comenzado y la teología de la liberación ha crecido. Me avanti y finiré, y volví a hablar de una anécdota. En el 1975, cuando yo he comenzado el exilio en México y pasaba por Lovaina, le he dicho al François Autar, que es un gran sociólogo católico, prete en la Universidad Católica de Lovaina, ¿por qué no hacemos un diálogo entre los teólogos de la periferia, de la África, de la Asia y de la América Latina? Y ahora no hemos comenzado la idea, no hemos invitado teólogos de los tres continentes, la idea ha ido adelante y en el 1976 no hemos hecho el primer encuentro de Itwood, de la Asociación Ecumenica de Teólogos del Terzo Mundo, en Dar es Salaam, África. Y ahora ha estado un diálogo, 20 teólogos de América Latina, 20 de la África y 20 de la Asia, en Dar es Salaam, cuando Nyerere ha estado presidente de Tanzania, y ha estado un diálogo sur-sur, fantastico, pero diferente, porque la teología de la liberación latinoamericana había más una visión sociológica y económica, la africana más cultural, y yo puedo decir la asiática más metafísica, pero fue un diálogo muy bueno, y se cumplieron después 20 reuniones de teólogos del Terzo Mundo, y ahora ha estado una teología cristiana, mundial, y esto ha florecido en todo el sur y ha crecido. Yo tengo siempre la idea de hacer cualquier cosa así en la filosofía. Este año, en octubre, no habíamos pensado en hacer el primer diálogo sur-sur en filosofía. Se ha oferto la Universidad de Dayton en Ohio, en Norteamérica, me ha estado postergada por segunda vez por el próximo año. Mi ideal sería un diálogo entre los filósofos de América Latina, del África, Bantú, del mundo islámico, de la India, del sudeste asiático y la China. Y comenzaré a hablar de la filosofía, como no habíamos hecho en otra época, la teología, y comenzaré a hacer una agenda de los grandes temas de una filosofía del sur hacia una filosofía mundial del futuro, que no será europea o norteamericana, sino mundial. Pero debemos discutir la agenda. Significa que los temas son los más importantes de discutir en qué orden, y cada año podemos comenzar a tratar uno, otro, otro. Y con los años surgió un pensamiento de la periferia. Esto es un proyecto. Los teólogos han estado más avanzados que los filósofos. Es normal, porque la institución de base de la teología de la liberación estaba una fuerte institución, son las chiesas. como antes, el Partido Comunista estaba una fuerte institución en todo el mundo, y ahora uno podía andar a un país y había siempre un Partido Comunista. de eso no es, es una mancanza, es la chiesa. La filosofía no es una institución universal, porque la UNESCO no funciona. es una institución europea, es norteamericana, es eurocentrica, puede ser que comenzará. Entonces, es necesario que pueda haber una posibilidad de un diálogo como lo ha hecho la teología de la liberación. Por eso, hay una teología de la liberación en África, en Asia y aún. En India hay muchas importantes teologías de la liberación. Pero surgió de la pobreza diferente de cada continente y en este caso cristiano. Pero sería necesario en el futuro un diálogo teológico ecumenico. Yo he hecho una experiencia, hace 20 años yo he estado en Colombo, en Sri Lanka, en un instituto protestante. Allora, el diálogo ha estado hecho con pensadores budistas, hindú, maometanos y cristianos, cuatro, soltanto. Y ahora, no habíamos discutido el pobre challenge de well religions. El pobre interpela a la religión universal. salen. Allora, primo, han comenzado seis budistas. Y la cuestión es, ¿cómo en el budismo voy a interpretarte la presencia del pobre? y han descubierto inmediatamente la importancia del pobre, porque Buda, que es el hijo del rey, no conoceba la sufranza según la tradición y ha sortido del palacio y ha visto un hombre vecchio, malato y pobre, lato, de la vidas. Y ahora, este sufrimiento ha hecho una conversión en Buda. Y ahora, el pobre ha estado en la origen del budismo. Después, comienza el hindú y dice que el hindúismo, antes de ser los castos, había una doctrina de la vida, de la rita, y él reconoceba la importancia del otro, pero, cuando ha comenzado a institucionalizarse los castos, entonces, el untouchable ha estado escluso de la sociedad, y el pobre. Entonces, se ve como el budismo ha destruido las castas en favor del pobre y el untouchable, que el otro. y luego ha entrado el musulmán, y un teólo musulmán dice que Mahoma en la Meca criticaba los ricos en los más antiguos suratos, significa textos del Corán, y él ha criticado en la Meca los ricos de la Meca que hicieron comercios entre la Persia y la Constantinopla y se guardaba la guadagna en la estesa tribu o tribe, la tribu de la Meca y había povera gente y el profeta ha dicho Mahomet es necesaria la distribución de los bienes y los ricos no han aceptado fuera a Mahoma y esto es el comienzo de la era Mahometana Mahoma se ha jugado se ha comprometido ha pensado en el pobre de la Meca y luego el cristiano es la misma cosa entonces se ha descubierto que efectivamente el pobre está la origen de la religión y luego he acumulado muchos más argumentos ahora en Alemania el profesor de la teología de Heidenberg hace una combinación extraña entre la historia de la moneda y la religión universales en el siglo VII ha comenzado la fabricación de monedas de que puede vivir toda la vida entonces la moneda de argentina es en relación con los soldados de militares imperiales pero estas monedas permiten la acumulación de Cierta gente ha venduto el terreno de la explotación agrícola a probar monedas y después no había más la tierra y ha devenido pobre. Entonces, hay una relación entre la fabricación de monedas de plata y la acumulación masiva de los pobres. Y esta acumulación masiva ha donado el origen del pensamiento de la religión universal hindú, budista y de profeta de Israel, que justamente había de pobre y han hecho una reforma del Estado en Israel, pero Abajuc ha dicho justicia y obolio y no sacrificio o riti. Pero esto ha sido una reforma económica. Interesante, la existencia del pobre es la origen de la religión universal. Entonces, esta alteridad semitica es presente en la historia. Y este alter como pobre, descubierto por Levinas, ha una significación universal más profunda de lo que nosotros podemos pensar y ahora es presente. Entonces, hay muchas posibilidades interesantes de una teoría que comienza a ser comprensible en todas las civilizaciones y hacer una filosofía universal, mundial, prefiero, no universal, analogica, porque cada una de estas civilizaciones puede desarrollar una filosofía que tiene mucho en común, pero hay muchas diferencias, es una pluriversidad mundial, más que una universalidad. Y esto que en la filosofía se puede dar en la religión. Y entonces es necesario un nuevo ecumenismo, pero no entre cristianos, pero un ecumenismo entre las religiones del mundo. Es necesario definir la posibilidad de este tipo de diálogo que debe surgir a partir de la exterioridad del pobre de cada cultura, que es diferente, pero que en todos los lugares son la mayoranza y es lo que no necesita de una salvación. Yo había pensado en hablar de Pablo de Tarso. Yo he preso un tiempo y he dicho, he definido, pero ahora le digo, prendré quelques minutos para reprender esto en Pablo de Tarso. ¿Qué relación a Pablo de Tarso con todo esto? Es una relación directa. Juan Luis II, el primo teólogo, avanti de la teología de la liberación en América Latina, a tres volúmenes libres sobre Pablo de Tarso. Y como yo capisco hoy la significación de Pablo de Tarso, es muy interesante. A cambio, hay un libro muy bueno, el tiempo que resta. El tiempo que resta es el tiempo cairótico, de cairós, el tiempo del peligro. Pablo de Tarso, Pablo de Tarso habla de duet tempoi, tempi, un tempi como jronos, un tempi normal del sistema que se jronos. Arriba un momento que aparece el cuesto que Walter Benjamin llama Jetzeit. El tempo agora, ahora, adeso, adeso. El tempo adeso, en greco, es ho, nin, cairós. Nin, adeso, cairós, el tempo, pero no el tempo crónico, es un tempo del peligro. Esta es la idea de Walter Benjamin. ¿Dónde él ha preso esta idea? Dieci veces de vuelta, San Pablo, en la letra de Romani, utiliza esta formulación. El tempo adeso, el tempo adeso. Allora, non é una sugestión. É inevitable que Walter Benjamin ha preso la letra de Romani, el aleto. El cairós é la ruptura con el tempo normal de la continuitá del sistema. El tempo adeso é el tempo mesiánico. Allora, en Nazaret, el fundador del cristianismo, in giorno, é andado a la sinagoga. No é íbamo tutelesamedí a la sinagoga de Nazaret. Apreso el texto de Isaías. 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 Sesenta uno. Uno. E dice, el Espíritu de Dío me ha consagrado me ha consagrado me ha consagración e aceite. Mettere aceite, olio. Mettere Messía e olio. Mettere olio en la testa del consagrado. Allora, me ha aceitado, me ha consagrado para donar una nueva a la poveri, dice el fundador del cristianismo en el manifiesto, no comunista, sino el manifiesto cristiano. Jesús lege este texto y dice, ferma el texto, lo enrola de nuevo, lo mette en la y dice, este texto se acomplice ahora, adeso, nun, nin, yetzait. En este momento comienza la ruptura. El Ecarpentiere de Nazaret comienza el tiempo cairótico. El tiempo cairótico es el tiempo del peligro, porque la muerte es del horizonte, porque comienza la crítica del sistema. Y ahora es un tiempo peligroso, el cairós es el peligro. Y Benjamín ve esto, el mesianismo es la ruptura che Egipto uno due la ruptura. Moses adeso, mesiánico, es dopo la construcción del nuevo sistema que será el producto del tiempo cairótico que devendrá un nuevo jronos. Cuesta la idea de San Pablo. Y ahora el tiempo de Jesús es cuesto. el tiempo del jronos es el tiempo del mundo, la totalidad, Welt, Heidegger, es el tiempo del éxerre, es el tiempo de la ley. Allora, yo debo ser obediente a la ley. Pero la cuestión es que esta ley romana y judaica ha ucciso a una persona giusta que se llama Jesúa ben Joseph. Allora él dice el giusto ha estado ucciso por una ley esta ley esta ley es injusta y la ley es la presión yo yo soy el esclavo de la ley que es injusta. ¿Por qué? Por ejemplo, la ley romana dice que vos siete esclaves. Por la ley la ley no es giusta y la esclavitud de la ley. San Pablo dice la ley no justifica la justicia. La justificación viene del Egipto. Osiris y el giuje el giugia justifica al morto per donar la resurrección. Él dice la ley no es un principio suficiente de justificación porque el giusto ha estado morto por la ley. Allora yo no creo más en la ley. Wow si la revolución si el messianismo si una política crítica mai los grecos habían pensado esto Sócrates credeva que la ley estaba divina la injusticia no era la ley eran le giuge le giuge le giudice Allora Platón Aristóteles parlaba contra le giugno no contra la legge porque la legge divina para Pablo la legge no es divina la legge puede ser injusta y contra la legge es un filosofo político crítico el primero fuerte en la historia el Mesías es contra la legge Moisés es contra el orden de Egipto y cuando sort al deserto no hay più legge y dónde se trova adesso la justificación de la bonità la justicia del acto si no la legge allora Pablo dice es necesario otro principio de justificación y esto es la politica de la liberación que yo feo la construcción y si es una teología pero en mi caso es una filosofía Pablo dice el nuevo principio de justificación en ebreo es la emunah emunah en ebreo de dove viene amen significa confianza significa avere fede me atencion fede epistis en greco e feo cuando uno dice feo crede que feo en el dogma de la chiesa que ha estado promulgato en un concilio que significa esto no fede significa la confianza que el populo ha de essere el constructor de un nuevo momento de la historia universal e la confianza de podere cambiare el sistema en la feblez en la deboleza allora Walter Benjamin dice el messiah es schwach en alemán débole me la deboleza hoy es la confidenza de la comunidad que puede cambiar la historia es la legitimidad de un sistema futuro que hará una nueva legge futura que non es la legge pasada allora non es la legge el último justificativo del sistema político me se la fede como le consenso populi diceva Bartolomé de las casas Bartolomé de las casas diceva en un libro 1546 la potestate regis el podere del rei del re de España el re hará poder si tutti gli indiani aceptan que el rei des indiani si tutti aceptan o la maggioranza allora será legítimo ma questa legítimità ha como fondamento questo consenso del popolo che é el fondamento de la soverania soveranità allora è necessario distinguere entre la legge e la legítimità e la legítimità è noi il nuovo principio del sistema futuro entonces Pablo logra una filosofia política che non è legal e che permette la negazione della lei a partir della legittimazione c'è un texto di Fidel Castro che quando se demanda che significa essere popolo dice quando il popolo crea en qualche cosa sono le principi quando crea en qualche persona se il momento mesiánico me supre tutto quando il popolo crea en si esteso allora funziona allora la autoconcienza come fede del popolo en il popolo come actor di construzione della historia è il nuovo principio di giustificazione per Pablo stava la comunità messianica le 12 o 11 discípoli del fondatore del cristianismo era una piccola comunità sufficiente per la legittimità del nuovo sistema in front della legione dell'imperio romano un gruppo débole me poteva invertire tutto il sistema e questa è la idea di Pablo è una filosofia politica perché che giustamente come voi vete sempre il stesso paradigma in il primo volume di mia politica io faccio descrizione di un sistema politico En la segunda parte se le aposta en cuestión mesiánica el cambio. Y en la tercera parte la construcción del nuevo sistema. Y pues es una filosofía política. Pablo ha esta estructura de la filosofía política y es fundada en la experiencia mosaica. Y ahora, en relación con el Imperio Romano, ¿por qué Israel ha devenido colonia del Imperio Romano? ¿Hay una complejidad política suficiente para ser ejemplar para la historia mundial el fin de la historia? Y ahora, por nosotros, es perfectamente comprensible esta cuestión. Bueno, yo pienso que Pablo nos dona la posibilidad de la construcción de una filosofía política y nosotros debemos recuperar este filósofo, no teólogo. Pablo es una persona que ama la saggeza de un pensiero semita en el cuore del Imperio Indoeuropeo Romano y que confronta una visión distinta de Roma. Después de esta posición crítica mesiánica, viene de venta la cristianidad y ahora destruye el mesianismo. Y esta es la posición, es la situación. Hoy, nosotros debemos recuperar esta crítica. Crítica, y cuando nosotros hablamos de crítica, se critica mesiánica en el senso de Walter Benjamin. Y Walter Benjamin, en la primera tesis del concepto de la historia, pone el ejemplo del turco. Es interesante, Pablo de Tarso es un turco. Porque ha nacido en Tarso, que es en Turquía actual. Y ahora había un juego de ajedrez, de... Escacchi, 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 dove la gente jugaba, le... Aveva una escacchiera, dove ovviamente si muovevano gli escacchi. Y siempre ganaba, porque había un enano, un pequeño, que estaba sotto la tabla que le indicaba como debía moverse. Y entonces siempre ganaba, y Benjamin dijo que este es enano, este es enano, este es enano, que siempre gana, es la teología. En una Europa secularista, en una escuela de Francia, en una escuela de Francia, que no quería saber nada sobre la teología. Y ahora Adorno, Urheimer, todos decían, ¿de qué habla este Benjamín? De que este enano, en la teología, es siempre gana. Pero estaba deforme. Y Saulo significa deforme. Allora Agamben dice, que este enano es Pablo de Tarso, per Benjamín. Y ahora significa que, por Benjamín, Pablo deviene un pensatore relevante hoy. Y por questo que c'è toda una discusión en torno a Benjamín y Michel Lévy, que c'è un excelente sociólogo e filósofo francese, Michel Lévy, que es ateo, judaico y profesor de filosofía, dice que las intuiciones que tenía Benjamín sobre el messianismo materialista y la teología y el marxismo, que han estado intuiciones sobre un discurso posible, la ha desarrollado la teología de la liberación en América Latina. Yo estoy de acuerdo con Michel Lévy. Y no hemos desarrollado la intuición de Benjamín. Questo extraño esvilupo, que significa la fede mesiánica hebraica, articulada a una crítica de un judaico economista llamado Marx, que, insieme, ha un pensamiento crítico completamente valido, hoy, por el mundo. Y ahora es una filosofía, no solo una teología. Es universal porque todas las religiones pueden aceptar este tipo de razionalidad. No es una fede, es una racionalidad. Me ha una historia concreta, histórica, que no habíamos vivido. Me ha parecido más claramente en América Latina, porque ha sufrido la experiencia colonial de la modernidad cristiana secularizada. Ahora, es una cosa compleja, porque no hay una colonia que sea cristianidad fuera de América Latina. El África no es una cristianidad, porque es bantú, musulmana, diferente. La India, no hablar, es hindú, la China es confusiana, es taoísta, etc. No es cristiana. Entonces, son otras culturas, con otras historias. Y la América Latina ha esta convivialidad con Europa, pero es la negatividad de Europa por ser coloniala. Ha una situación particular en la historia. Bien, yo creo que es bueno finir en un momento, no por el tema finito, porque el tema no se finice mai, sino porque el tiempo ha finito. Gracias.